Hola, buenas tardes. Hoy es lunes, sí, hoy es lunes y comenzamos con el Facebook Live de hoy, Cocinando Keto con Cater, donde vamos a estar preparando y les digo, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ahora que están haciendo este estilo de alimentación, cuando se enteran que hay algo que pueden comer, la emoción que sienten, ok, eso me pasa a mí cada rato, porque todos los días uno aprende algo nuevo. Entonces, hoy vamos a estar preparando gaspacho de bacalao. Si eres puertorriqueño, sabes, lo conoces, seguramente te lo has comido, te lo has disfrutado, se has ido a la isla, lo has visto. Entonces, esa fue la emoción que yo sentí cuando Vilma Vázquez, una seguidora, amiga de la familia, una amiga muy querida, me dice, Carol, incluye en el melú de los Cocinando Keto con Carol, gaspacho de bacalao. Y yo dice, es cierto, todos los ingredientes que están en el gaspacho lo podemos preparar como no se me había ocurrido antes. O sea, primero que me encantan las ensaladas, el gaspacho se considera una ensalada, me encanta porque todo lo que uno le está poniendo es fresquecito, hay como variedad de colores, variedad de cosas. Entonces, más el bacalao, que a mí por lo menos, no, hola, bienvenidos a todos los que ya se están conectando, muchas gracias por estar aquí puntuales, gracias. Hola, Magali, Sandra, gracias, Mini, también, que Dios te bendiga a ti también. Pues estoy contando que a mí este gaspacho, yo recuerdo estarlo comiendo desde chiquita, yo nunca lo he preparado, pero Vilma me dio una explicación fabulosa y eso es lo que yo quiero que ustedes, si tienen alguna receta que a ustedes les gusta, que me la envíen, yo la incluyo, la practico, o hablamos para que me dices, si yo nunca la he hecho, o si hay algo que a ti te da como duda, saber cómo se prepara o prepararlo o no, porque no tienes los ingredientes, me la envías y yo la incluyo. Entonces, les decía que Vilma, seguramente ya por ahí no se conecta porque ella siempre está conectada con nosotros. Me recordó que el gaspacho que yo vengo comiendo desde chiquita es algo que realmente nosotros sin problema podemos incluir en una dieta, el keto, en este estilo de alimentación. Solamente hay un pero. Ok, Magali, sí, ¿verdad? Digo, a mí, Marta, hola, yo por lo menos me emociono, no sé, a mí me emociona porque recuerdo, o sea, llevo dos años, hay muchas cosas que uno va aprendiendo en los grupos, con gente, leyendo, pero uno no se las sabe todas, o sea, tener gente que está como que en este mismo ambiente, que te enseñe cosas y que te recuerde y te acuerdas de esto, mira a este tipo, o sea, y por eso es que quiero y hago estos Facebook Live todos los días, de lunes a viernes a esta hora, aquí ustedes saben que nos estamos conectando, ya vamos como por la cuarta semana, para yo poder compartir con ustedes todas esas cosas que yo he ido aprendiendo o que voy aprendiendo en el camino. Entonces, aquí el único pero que hay, y me dicen, yo regularmente cuando comía gaspacho de bacalao, cuando chiquita yo lo metía en un pan sobao, ustedes saben el pan largo, a nosotros le decimos sobao porque es más blandito, que es como un bollo, lo abrían y entonces mi papá nos metía el gaspacho adentro y lo aplastaba, qué rico, ¿verdad? O lo acompañabas con vianda, en este caso lo vamos a hacer más por la buena, hola Elizabeth y Jessica, bienvenidas, Karen, saludos, nos vamos a aportar mejor, esta vez lo voy a cambiar por lechuga, tengo pan, a mí me queda pan del que hicimos el viernes, así que probablemente también lo acomode. Entonces, opciones de cosas con las que puedes acompañar, hay jicama, en México sé que se consigue la jicama sin problema, en Puerto Rico tal vez, aunque he visto que vienen unas plantillitas, lo puedes cambiar por brócoli, tú sabes, fresco, te lo calientas y te lo comes, coliflor, perdón, como para simular la papa, o con más vegetales frescos. En este caso, el Bisma me dio la idea de como ya es una ensalada, agregarle más lechuga. Entonces, los ingredientes son fáciles, yo te aseguro que ustedes lo tienen, digo, tal vez el bacalao tenga que salir a buscarlo, pero tenemos lechuga romana, tenemos cebolla, tenemos huevo, eso es hervirlo y ya, tenemos tomates, pimientos morrones, aceitunas, agua, aguacate, llevo cuidándolo aquí, ojalá que ahora cuando yo lo abra funcione, esté bueno porque ustedes saben que los aguacates son medio presioneros a veces, aceite de oliva, vinagre, y de ahí todo lo que tú le quieras echar, se lo agrega. Así que yo voy a comenzar el bacalao, por si ustedes vienen, están en algún país que no están familiar con el bacalao, es un filete, es súper salado, y esto es un filete así que yo ahorita les enseño cómo lo desmenuzamos. Y te digo, estoy emocionada porque es mi primera vez, Vilma me explicó súper bien, ella es muy buena explicando, y yo sé que va a quedar rico, así que lo vamos a probar aquí ahora. Y esta es la receta de ella, gracias Vilma. El bacalao es bien salado, entonces la recomendación es que lo dejes dos horas antes de que tú lo vayas a cocinar en agua dos horas antes, y le das un lavabo, por ahí ya veo la carita de Vilma, le cambias el agua dos veces para quitarle la sal, pero que tampoco te quede sin sal, porque ya él tiene su gusto natural aguacate, sí. Entonces, otra opción, otro tip que ella me dio, porque Vilma, gente así como de calle, que tiene muchos tips de cocina, es que si quieres acelerar ese proceso de desalarlo, calientes agua, y entonces le das como lo enjuagas con agua caliente, seguramente todos tienen estilos diferentes de cómo desalar el bacalao. A mí esta que ella me explicó de dos horas antes y cambiarle el agua, me funcionó súper bien. Ya yo lo probé, claro está, lo probé, y a mí me encantó. Entonces, yo voy a comenzar, qué bueno que Vilma está por ahí para que vean, que soy una buena estudiante. Yo voy a comenzar por desmenuzar. Miren, el bacalao ya yo les enseñé que viene, no hay ni que cocinarlo, o sea, viene, hola Mayra, viene así en filetes grandes, y ya yo lo desalé, así que lo voy a comenzar. Las instrucciones de ella fue, todo se desala, todo se va desmenuzando, y mientras vamos a ir agregando todos los ingredientes como en capa. Entonces, en esta ocasión, yo lo voy a acompañar con lechuga, y ya yo tengo todo aquí. Yo tengo ya el huevo hervido. ¡Ane, bienvenida! No sé si ustedes han hecho bacalao anteriormente, el bacalao también te sirve para hacerlo guisado. Oye, eso es otra cosa que podemos hacer en otro momento. Y en vez de comérnoslo con arroz, se puede hacer con coliflor, con arroz de coliflor picadito, calientito. ¡Uy, qué rico! Ya como que me antojé también. Yo creo que yo voy a guardar de este bacalao que ya tengo aquí para comérmelo en otro momento, así como guisadito. Entonces, es fácil de hacer. Miran, yo pensé que me iba a dar más trabajo, o que iba a necesitar la tijera, pero es algo fácil de hacer. Ojalá que puedan conseguir el bacalao en otros lugares, no sé, en México, si están, hay personas conectadas que me digan si es algo que ustedes pueden conseguir por allá, de El Salvador, en España. Sé que hay gente que siempre se conecta de España, que están por aquí. Entonces, ustedes me cuentan si yo la mía, yo la mía, ¿cómo ha ido? A mí te digo, si no es porque Virma me lo dice, yo ni me acordaba del bacalao. Hola, Wanda, saludos, buenas tardes, bienvenidas a todas. Hoy estamos en Cocinando Quieto con Carol, estamos haciendo gazpacho de bacalao. Y estaba hoy contando, para los que se acaban de unir, muchísimas gracias a todos, que hablando con Virma, yo me emocioné cuando recordé lo que era el gazpacho, no es algo que como que no lo había recordado. Y recordé, ella me dijo que es algo que podemos comer libremente en una dieta keto, así, cetogénica, libre de carbohidratos, porque aquí lo que tienes es proteína. Es bueno, aunque no te guste este tipo de comida, que lo intentes, por lo menos inténtalo, porque es bueno y es importante que todo el tiempo estemos comiendo alimentos diferentes. Todos los alimentos, las carnes, las proteínas, los vegetales, todo, todo, todo nos aportan diferentes proteínas, minerales y nos aportan diferentes, con berenjenas, ya vienen, miren por aquí a dañarme la mente, Alejandro. Qué rico, qué rico, qué buena idea esa. Que es importante, les decía, que en este estilo de alimentación, coma siempre algo diferente. Si estás todos los días comiendo huevo, o estás todos los días comiendo lechuga, 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 o estás todos los días comiendo pollo, 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 pollo. Te privas de buscar vitaminas, minerales, cosas, nutrientes que aportan los diferentes alimentos. Por eso es que se insiste en que si no vas a hacer, no te vas a suplementar, no vas a tomar vitaminas o algo, procure que las cosas que te estás comiendo no sean procesadas y sean lo más fresca posible. Que por eso es que a mí como que se me hace, a la base y chavillote, es verdad, qué rico. A mí se me hace como muy fácil llevar este estilo de alimentación porque hasta mi estilo de hacer compra cambió. No sé si a ustedes les pasaba que antes yo compraba mucho pollo de caja, que si congelado, que si esto, que si la salsa, que si. Y ya no, ya es muy pocas las cosas que compro para congelar versus lo que compro fresco. Y el estilo de la compra cambia un montón. Entonces yo ya tengo por acá, voy a avanzar por acá, porque, ok, acá. Estos pedacitos que me quedan ya yo lo tenía más o menos previamente ya picado, pero les quería enseñar para el que no está familiarizado con el bacalao para que lo vieran. Entonces voy a comenzar ahora a picar la cebolla. A mí me gusta mucho y fue la que me dio, me dijo Vilma que usará la violeta, pero a mí personalmente me gusta mucho porque pica menos. Me encanta la cebolla de por sí, pero sé que no todo el mundo come cebolla y que el picor no le encanta a todo el mundo. Entonces aquí la puedes picar o en rodajas. Yo la estoy picando bien finitita en cantitos más chiquitos, larguitos, pero mira así, picadita. Y lo que voy a hacer es que, como ya me dice, que lo ponga todo como en... Es más para la presentación, que se vea linda en lo que va sirviendo y comiendo y esto es algo fácil que si tú vas para alguna actividad o algo, para alguna comida con tu familia y tú sabes que seguramente ellos no te van a tener comida de la que a ti te gusta, sí, pues lo preparas en un envase. Aquí te aportas la ensalada y ya llegaste con algo que puedes comer sin problema. Yo cuando voy a salir, lo que hago es eso. Siempre voy a visitar amistades, siempre llevo regalitos y que sea algo que todos podamos disfrutar. Ok, entonces yo era un poquito menos de una cebolla. Ya la puse por acá. La puse como en una capita. Y esto se me parece mucho a la ensalada a siete pisos que estábamos hablando misma. A la ensalada a siete pisos donde uno va poniendo las cosas así en capas y es más para que se vea lindo. Díganme a ver si así lo... si ahí ustedes lo ven sin problema. Ok, voy a ponerle ahora los tomates. Ella me dijo esto chiquitito, lo crees, pero obviamente si no lo tienes, cómprate, utiliza el que tengas disponible. Lo voy a añadir en la próxima capa. Los estoy picando en cuatro, pero es como para que no estén tan grandes y en cada bocado haya un tomatito diferente. Ok. Entonces, a mí me... a cada rato, yo con las mismas muchachas de los diferentes grupos que estoy o cuando ustedes me envían cosas, yo, ay mira, sí es verdad, eso lo podemos comer y me encanta probarlo. Entonces, mañana recuerden que vamos a estar preparando vegos sin queso. Hay muchas recetas y me encantan que son de vegor. Ya escuchan a Diva. Sí, tú quieres vegor. Ahorita la cojo y se las enseño para los que no la han conocido. A veces es chiquita en cuerpo, pero con un carácter... Ok. Los vegos, hay muchas recetas disponibles que las preparan con queso mozarella riquísimos, pero yo sé que no todo el mundo come queso en este estilo de alimentación o no quieren la textura con la que usualmente quedan las cosas que se preparan con ese tipo de masa. Entonces, para mañana vamos a preparar los vegos de flat seed, linaza, que es un tipo de fibra que es súper bueno para nosotros en este estilo de alimentación y cualquier otra. Es importante que tomes fibra para ayudar a tu sistema digestivo y me salió la palabra. Entonces, lo tengo por acá y eso es lo que vamos a preparar mañana. El miércoles, ya no me acuerdo, ya se me olvidó que era lo que íbamos... Ah, la crema de brócoli y coliflor. Los que han ido a Chili's, ¿se acuerdan de la sopa, la cremita de queso y brócoli que ellos tenían allí? Algo parecido, pero sin el montón de carbohidratos, sin la harina con la que ellos los preparan. Entonces, si quieres esos ingredientes para irla preparando mientras estamos aquí en el Facebook Live, simplemente busca mi calendario que ya yo se los he compartido, me escribes y yo te los envío para que sepas las cosas que vas a necesitar. Ya terminé con los tomates. Voy ahora con el huevo. Lo voy a picar, en este caso, con lascas. Ese tomate cherry, sí, lo chiquitito. En lasca y lo voy a poner en otra capa. Y ya desde aquí se ve súper lindo porque tienes el blanco de bacalao, el lila de la cebolla. Y a mí me encantan las comidas con muchos colores. Tienes el tomate rojo, ahora tienes lo amarillito con lo blanco del huevo. Yo podría estar comiendo huevo todos los días, pero no debo por lo mismo que les estoy diciendo. Busca siempre comer algo diferente para que comes, obtengas una vitamina diferente. Y sobre todo, si puedes, tengo una supervisión médica porque tú puedes pensar que estás comiendo bien, pero hasta que no te hagas unos laboratorios, no vayas a un doctor y ellos no te revisen esos laboratorios, tú no vas a saber. Y es algo que personalmente me está sucediendo. Se los cuento. Ustedes saben que yo estoy con Nayib, que llevo con ella tiempo y me encanta porque ella explica todo súper bien, cambia la dieta según el estilo de vida que nosotros tenemos. Y ayer estábamos viendo mis laboratorios que salió con deficiencia de vitamina B. Inmediatamente ella me está ajustando la dieta y me mandó, ya ella me mandó a tomar vitamina para para esa deficiencia. Yo quiero esa crema, pues yo no sé hacerla. El miércoles, Amy, la hacemos junta. Ok, pues ahora con los pimientos marrones, tengo por aquí un tenedor. Busquen cuando compren cosas así enlatadas, recuerden, y ahorita en Instagram, carolramirespr, yo les di el ejemplo de algo que nosotros consumimos mucho, que es el chicken broth, el caldo de pollo. Se ve lindo, sí, está bien, es caldo de pollo, pero cuando lo volteas, decías que era hasta orgánico. Cuando volteas y lees los ingredientes, uno de los primeros ingredientes era caña de azúcar. Siempre revisen los ingredientes. Yo sé que son muchos los nombres por los que cambian para el azúcar, pero vayan aprendiéndoselos poco a poco. Aprendanse esos nombres para que no te engañen, porque no te ponen azúcar, pero te los incluyen con otros nombres. Entonces, como veo que estos pimientos morrones son largos, los estoy picando un poquito. Voy a ponerlos acá. Ay, qué rico huelen hasta acá, qué rico huelen. Ok. Otra capita. Ave María. Llegué. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Estamos hoy haciendo gazpacho de bacalao. Voy al aguacate porque esto me tiene nerviosa, de verdad que me tiene nerviosa saber que yo lo pique porque dos ingredientes importantísimos para el gazpacho, anoten por ahí. Es el bacalao, claro, y aguacate. Así que vamos a ver. Y por ahora se ve bien. ¡Ave María! ¡Ah! Voy a llorar. Qué rico, qué suerte tengo. Cuando lo compré, lo hice la semana pasada y lo estaba hablando todos los días. Y ustedes saben que ellos están duro, 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 duro y media hora están blanditos y se te dañaron. Ok. Lo tengo, lo pise como en cuadritos. Lo voy a echar acá. Anyways, ahorita vamos a meñear todo esto y el mismo aguacate se va a mezclar con todo lo demás. Pero lo que estamos haciendo es la forma bonita de lo que sería. Lo voy a echar completo. Déjame ver si me sale. Ahí. ¿Vieron lo que hice? Suavecito. A la pepa y la sacan. Esto no la bote, guárdalo. Deja que se seque. Y después cuando ya esté seca, la pones o en agua o la pones, lo pones en tierra. Yo tengo como cinco palos de aguacate en la parte de atrás que en diez añitos ya voy a tener el aguacate aquí, mi, mi, mi fábrica de aguacate. Mira. Lo que estoy haciendo es picándola en diferentes trozos y así mismo se lo voy a echar. Contra. Esta ensalada es para dos personas nada más. Para mi esposo y para mí. Aquí parece como un batallón. Ok. Ay Dios, qué rico. Entonces, este, este gazpacho no lleva limón, pero otro truco que él me dio Birma es que si tú no quieres que se te oxide, que se te ponga como prieto el, el, el aguacate, le puedes echar una gotita de limón. Yo muy obediente. Me traje mi limón también. O el truco que yo les he dado antes para que salga mucho el, el juguito. Está bien bonito, sí, porque él fue bien criado. Esta familia está llena de amor y él lo sintió. Una familia buena. Mira, aquí el aguacate. Lo voy a, yo lo pongo sobre una superficie dura, le doy vuelta. Esto lo puedes hacer con cualquier alimento, así que tenga como su juguito en la parte de adentro. Entonces, ahora cuando lo voy a exprimir, pues sale más facilito. Y lo que quiero es un poquito para que el truco que ella me dio, que no se te oxide. Claro, si tienes un imprimidor de limón va a ser mucho más fácil también. Pero lo que le quiero es echar el juguito por encimita. Entonces, me seco las manos. Voy a, vamos ahora a las aceitunas. Son cosas que de seguro yo sé ustedes deben de tener ya en sus casas. Solamente búsquese en el bacalao. Ahí. Una. Entonces, esta parte. Y ya, y el que quiera la receta para tener la lista de los ingredientes, déjame un mensajito por aquí. Y ahora yo la estoy subiendo en el blog. Cuando esté disponible, te la comparto directamente. Vas a ver que no tiene mis porciones, como que una cebolla a esto y la otra. No, porque realmente las ensaladas es a gusto. Si a ti te gusta mucho el aguacate, pues échale más aguacate. Si te gusta el bacalao, pues más bacalao. O sea, el ingrediente que más te gusta, agrégaselo. Y el aceite de oliva es también a gusto. Igual, un poquito de vinagre o vinagre de manzana, también a gusto. Un chorrito. Aquí ya está nuestra receta. Yo la voy a servir con la sugerencia que me dio ella sobre más lechuga. Mira, ahí quedó un tomate. Voy a echarlo por aquí también. Se ve súper lindo. El colorido que tiene se ve hermoso. Entonces, tengo por acá más lechuga que la voy a picar por la misma mano para que no se toxide. Si la vas a guardar en la nevera, como que le haces así con la mano y te dura más tiempo. Pero como yo me la voy a comer ahora, pues la piqué ahora con el cuchillo. Y no la quiero dañar, pero el deber manda. La tengo acá. Ah, de María, mira qué linda. Alguien, hágale un screenshot o algo. Me lo envía, por favor. El envase no se ve muy bien, pero yo te pongo una foto. Mira, te la voy a poner por acá, que no le dé la luz. Mira, tienes el bacalao en la parte de abajo. Después yo le puse la cebolla. Tienes los tomates, el huevo, el aguacate y los aceites y las aceitunas en la parte de encima. Ahora, no lo digas duro. Revisa el entrar. Mira, no te estoy mintiendo. Estos son los bowls de la semana que me trajo Christy, de lo que yo le he dejado en la casa. Esto es una cosa bien fuerte, pero a mí me encanta, me encanta. Somos así. No lo digas, revisa el entrar. Sí, ahí ya está. Es que me los trajeron antes, los de Christy Saida. Falta los de Saida, que ya mismo aparece por ahí. Mini, yo cuando terminemos, yo la cargo, te la envío para que tenga los ingredientes, pero vas a ver que no hay una cantidad de una porción, por ejemplo, para esto, que es un montón para dos personas, pero no lo voy a decir muy alto. Yo sé una libra de bacalao y el resto lo hice así como lo que me gusta. Entonces, ahora vamos a mezclar. Ay, María. ¡Qué rico! ¡Wow! Voy a coger un poquito que tenga de todo. Ahora se ve como al bacalao, yo se los describo, como el bacalao ya está cogiendo como ese verdecito del mismo aguacate. Mira, sí, sí, yummy, sí. Entonces la voy a servir, ya que mezclas todo, así es que queda. Ay, Dios. Ese pedazo de bacalao. Voy a poner un poquito más. Miren qué deli, qué deli. Aquí está el gazpacho de bacalao. Si tienes pan sin carbohidrato, lo puedes meter dentro del pan sin carbohidrato, te lo puedes comer así, como yo me lo voy a comer así solito. ¿Viste que no le puse más nada? No le puse sal ni condimentos porque el bacalao ya tiene su sal. Yo no lo de, sale completamente, tiene su gustito. Así que no hace falta agregarle nada más. Así está perfecto. Voy a probar. Gracias, Birma. Muchísimas gracias por la idea y por la receta. Está deliciosa. Yo compré una bolsa. En el área de freezer, estaba como congelado. Más aceite. Eh, no sé si esto es algo que venga en lata. No, tampoco es que lo veo, por lo menos acá yo vivo en Florida. Tampoco lo veo en todos los supermercados. Verdad que sí, siempre al otro día se ve mejor. Pero no lo vamos a decir alto, recuerden. Lo vamos a guardar en la nevera. Y mañana me lo como con los bagels, que con los bagels que vamos a hacer mañana, los podemos picar de tal manera que podemos preparar chips. Y eso es lo que les quiero enseñar a ustedes mañana, que con los bagels tú lo puedes utilizar para desayuno, comida, para cualquier comida, con una ensaladita, con huevo, lo que sea. Y mañana lo podemos comer así tipo chips. Mañana, recuerden. Eh, yo espero que, hola Alicia. Espero que todos puedan encontrar porque les decía, acá yo no lo consigo en todos lados. En estos días fui a un lugar que es como de carnes, mariscos y cosas. Y ahí fue que lo pude encontrar. Eh, ojalá y que lo puedan preparar, que se consiga el aguacate más hermoso que tengan, para que la ensalada les quede así. En un rato, yo me voy a terminar de comer esto, y en un rato les comparto la receta para que lo puedan preparar. En una hoja de lechuga, como dice, así, y te la comes a bemaría. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Los espero mañana, aquí, en este mismo horario, donde vamos a preparar los bagels de linaza. Eh, a qué hora, a, mira, en, te envío los horarios, porque preparé una tablita con los horarios de todos los países. Es a las seis de Puerto Rico, seis aquí en Florida. Son las cinco en Chile, las siete en Argentina. Creo que son las tres en El Salvador. Me aprendí algunos, no todos. Son las dos en España, pero yo te los envío los horarios para que los tengas disponibles de todos los horarios. Pero aquí, a esta misma hora, a las en punto de esta hora que tú estás aquí. Empezamos hasta en 28 minutos. Eh, entonces, si tienes todos los ingredientes, los puedes hacer paso a paso conmigo. Muchísimas gracias a todos. Los espero mañana para los bagels, el miércoles para la cremita, el jueves vamos a hacer bizcocho de chocolate, que es una torta o pastel. Eh, sí, lo puedes hacer, sí. Y yo te voy a decir la porción que vas a utilizar. Y el viernes vamos a hacer quesadillas. Eh, no puedo dejar en mi lado mexicano y vamos a hacer quesadillas, pero con plantillas. Eh, que las vamos a hacer también con harina de coco. Mmm. O sea, no es de estas plantillas que venden, que siempre tienen un ingrediente o algo que no nos gusta o tienen, no. Las vamos a hacer y vamos a también preparar las quesadillas. Así que, muchísimas gracias a todos. Sí, a las cinco en Texas. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente semana y que se disfruten lo que vayan a estar comiendo. Que pasen un lindo día. Bye, bye. Hasta mañana.